Cuántas veces me he pedido jugarme un rato más con la paciencia Porque de tu lado mi vida me quedara con lo que me hace perder Cuántas veces me he buscado a medianoche entre cada lugar tonta de brincar Cuántas veces he querido resolverme y moverme a mover Cuánto tiempo vamos a deshacernos del camino equivocado Cuántas veces me harás amar mi orgullo y mi sentir Yo me visto de frutillas por mi vida no me da la vuelta a repetir Que te espero cada vez que me olvidas pero hazlo dentro de mí Y la parte con mi cuerpo un corazón desperado en la fuente ¡Vamos a ti! Las viejas alimentan y recuerdan que me vuelven a desvestir Aprendí que en esa tierra más que sea mejor Es que llene un momento por vivir Y momentos inclinables que te atrapan Y se quedan por desinocentas Aprendí que en esa tierra más que sea mejor Aunque sea lejos de aquí Aprendí que en esa tierra más que sea mejor Y aunque sea lejos de aquí Muchísimas gracias Aprendí que en esa tierra más que sea mejor Deja que me presenten a mi equipo por favor A los músicos y a todos que hayan inclusive a la guitarra, guitarras, desde Ibiza a Marranca, en la percusión de Rebánaga, a Franklin Martín, al chelo, desde Barcelona, la presenté antes, Álvaro, en el bajo, también te correspondía una música, Taqueto, y la batería de las gafas giras, un alma con piernas, Andrés Omar Luzríguez, guitarra, violín, coros y todo lo que él quiera, ese es el escritor increíble, lo mando todo increíble, en Joaquín Cantelón, dirección musical, que se había presentado antes, Maestro Enverte Ovidas, en monitores de Pesadilla tenemos a Xavi, tenemos a Soledad Reulia, que es quien me ocupa dentro de la imagen, Ana Blanco, mi manager, mi manager aquí en América, Sebastián Ducán, trame por ahí, María Paula, de la Cristina Ducán, a Pamito, el Podio, a Roberto, a todos, a todos, por traernos aquí y hacer posible este sueño de verdad, maravilloso, creo que no se olviden nadie, a Freddy McLean, que anda por ahí, Camacho, que anda por ahí, estos sueños son una gran amiga mía que adoro y quiero y amo, que es Liliana Ullano, que está por ahí, que son, se levanta, no, búsquen de la web, soy imagen, yo, está claro, aquí estamos, para que usted nos cuide, las ideas, y en el que quiero el aplauso más fuerte, más grande, sin antes dar un aplauso a Warner, a mi compañera hipográfica, las eduque, por permitirnos soñar, y permitirnos saltar, y cruzar el océano para venir a Venus, y para quedarnos, a usted la conozco, a usted la conozco, y otras veces, gracias a todos los que habéis venido de aquí, de Miami, a todas las mezclas de cultura maravillosa y enriquecedoras que hay aquí esta noche, de Cuba, de México, de Puerto Rico, de Colombia, de Ecuador, de Honduras, de todos, de España, mira España, mira Málaga, que también lo veo por ahí, y el aplauso más fuerte, como decía, para cada uno de vosotros, que sois inmensos, inmensos, de verdad, gracias por hacer lo posible, por estar esta noche con nosotros, a vermelas. ¡Venga! 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 ¡Están felices! ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto!